La Secretaría de Hacienda dio a conocer los lineamientos de operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, mismo que asciende a 300 millones de pesos que podrán ser utilizados por los gobiernos de los estados para apoyar a los trabajadores migrantes en su retorno a sus lugares de origen. Los fondos pueden destinarse para ayudarlos a encontrar una ocupación dentro del mercado formal. En Coahuila entró en vigor la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, misma que establece medidas de prevención y de protección que garanticen el libre ejercicio de la labor de promoción y defensa de los derechos humanos, así como la vida, la integridad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo por el ejercicio de dicha actividad. En Aguascalientes sentaron en vigor las reformas a su Constitución, que crean el Sistema Estatal Anticorrupción, definen las atribuciones de la Auditoría Superior y precisan que los funcionarios serán responsables del mal uso que se dé a los recursos públicos. En Colima está vigente la adición de un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley de la Administración Pública del Estado, que establece que la Contraloría General será la encargada de evaluar y fiscalizar a las dependencias del Estado, vigilar la actuación de los servidores públicos y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes derivadas de responsabilidades administrativas.